No tiene finta de malo, va bien de empresario Como un vuelo en la ciudad, el terreno es Culiacán Sus funciones es el viajar y tratar a cargar más Le era Guzmán, muy amigo y compadrito diván De esos tiempos en la Hidalgo, Contrín y mi hermano Seguimos al tiro, carnal, y pa' jugar en la fia Siéndole un trago, mime, tomar la música en vivo Escuchar, y su gente lo sigue a dónde va Pasan puntos en el radio, todo asegurado No hay fallas, navego un clicón Y los minis son de acción 09, aquí estamos al millón Mis respetos al señor Al de la montaña, mi admiración Se extraña compadre Doria, siempre en mi memoria El Dorado ya se adelantó Confiar, sin ir y fallar El pago del 20, el 80, de la misma empresa imponente Se debe respetar, el pano al millón está Cuando es lo ofrecido, sabe pelear Cuando suena el general Como un lobo, el hombre sale a atacar Pura banda de renovación